Vamos a ver la tienda del Fortnite, bien, mam, viva el capitalismo Oye, Mitch, solo te digo que porfa, pares de incitar el odio a los niños sin hogar Man, man, Mati, what the fuck, y yo cuando me metigo con los niños sin hogar Parce, porque, porque las minuitas tienen skin tan chingadas Y los hombres que tenemos, un pescado, huevón Dios, parce, los fucking pescados, parce Mira eso Parpadea horrible, no voy a decir, como que se le hunden los ojos para adentro Porque el Pac-Man está bloqueado Parce, el Pac-Man está bloqueado porque me cae mal el Pac-Man, bro La gente que pone Pac-Man, no Uf, muy, uy No se va a decir, uy, la gente que usa Pac-Man, uy Oye, Mitch, ¿sabes la diferencia entre una mujer y una piedra? Que la mujer, por muy dura que sea por fuera, por dentro son hermosas y tiernas Las piedras, no El Mati, amigo Qué poeta, man Pero las piedras no mienten Parce, por favor, no generalice, huevón What the fuck Ay, Dios ¿Ok? Botardo Que sí Que sí, que sí Esto es hate Que sí Que eran bots Espero me pongo las runas de una vez Vamos a ir a matar gente Vamos a ir a matar gente Muy bien Es un pescado Vamos a la grieta del embotador Esa es apatía mía, eh La verdad Oh, ese es el time crunch de la otra vez Que me flameó, huevón Aunque ganamos El que íbamos contra un Swaincon y un Milio Ese mismo time, ese mismo time Y ganamos haciendo backdoor Oh Santo, man Que king Ok Bien Ahí me alejé de ella Porque si volvías a sacar O sea Si me explotaba la bombita que tenía en la cabeza Volvía a tener W Y con la W se ha escapado En realidad no sé si está Yalvan o no Pero intuyo que sí Sacar esa maestría hace que el Yalvan se vaya A ver, hijo de tu puta madre Si estaba Salve nomás Oh, yes Llegó el lechero Plop Cada vez que saltan no me puede plotear la bombita Maravilloso Ah Man iba a voltear y no tengo maná para voltear 5, 6, 7, 8, 9 Esa tristana está puteando al Tam Y el Tam está puteando a la tristana Gordo, chupame el escroto, gordo, tarado Tengo ni pruebas ni dudas, bro 100% man, está pasando eso ya La devolvimos a base, parce Igual, aunque no lo crean La tristana me puede deletear Así en 1v1 Tristana counter de Jhin O sea, si lo juego bien, igual no me mata De que tengo cuidado con el salto Pero si me llevo a comer todas las habilidades Si es posible que me mate la ratuna O sea, champion es muy bueno para duelear Pio Pio No me mates Pio Pio Por favor Pio Pio Ah, en Nibia Ah, ahí alcanzó, tío, como Ok, perdón Casi pierdo el canon, weón Perdón Intentaron circuncidarme, pero mi prepucio solo volvió a fortalecerse Ay, me cago en la puta Parque, el TAM El TAM El TAM es un piro, weón Ah, me cago en la tristana Ah, ¿se va a fricar? Que sea bueno Ah, me cago en el canal Es que el TAM es un tío, TAM Si, ¿sabes? Estoy contigo Y estoy contigo No más Casi Ush, que golazo amigo Enemigo a la vista No puedo pegar Ush, lo que pega es el pájaro ese culiao Acá está el Trennington, miren Pumba Flip ahí, Pac Subtítulos Pero me los cubrió mío chiquito 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 ¡SUSCRIBETE! ¡Uhh! ¡Ah! ¡Hoohoo! ¡Ah! ¡Rescue esta! ¡SUSCRIBETE! ¡Ah! ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Ah! ¡Van, se demora mucho el golpe! ¡No! ¡Como es la loca! Voy a chacear al sapo, bro Hoy soy un tráiger, ¿no? ¡Uy! ¡Gonorrea! ¡El mal arroba! ¡Gonorrea! ¡Gonorrea! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaah! ¡Jajaja! ¡Come on! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡No! ¡No! ¡Nooo! Pero dejen endiar Man, pero Diga, peaste mi jungla, Jarvan Lástima, la Tristana No hate Hasta la vista, pedes Uy Uy, si lo llevaron ¡Carré, Juan! ¡Miguel! ¡Miguel! Bueno, ya Hay que endiarlo ¡Me asco, tí! ¡нд ¡Me asco, tí! ¡Gracias!